¡Wow! ¡Qué lindo cantan ustedes! ¿Lo repetimos otra vez? ¿Está bueno? ¿Les gustó? Vaya, solo que ahora le aumentamos un poco más de volumen Hay varios micrófonos entre ustedes, grabando el ambiente de la gente Y algún día cuando escuche este disco, usted va a decir Yo estaba ahí cuando se grabó Y cuando esté viendo el video, busque su cara por ahí Vaya, la cuenta de tres, aleluya, pero fuerte Una, dos y tres ¡Aleluya! ¿Otra vez? ¡Aleluya! Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Y así ¡Qué lindo! ¡Le da un aplauso al Señor! Todo su corazón Esto va para todos los que están en lucha Adelante, no se desanime Gracias Padre Santo Te amo con todo mi corazón Señor Gracias por la presencia de mis amigos Dios Pastor René Bat Y todos los músicos Dios Muchos problemas Muchos problemas Han venido a mi vida Pero sé que tú puedes Librarme del mal No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Solo quiero alabarte 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 todo el día Con un corazón libre Alabarte siempre sí Ahora todo Amén Gracias Padre Señor Amén Gracias Padre Señor Amén Amén Dios Yo quiero alabarte Amarte y así glorificarte, permíteme Señor Otra vez Amén Más un poco más los que están hasta allá atrás Amén 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 Y así glorificarte, permíteme Señor Ahora todos que nadie se quede Todos levantamos las dos manos hacia arriba, le damos gracias a Dios Eso levanten las dos manos, todos arriba las manos, arriba, arriba Gracias Dios porque eres el fiel amigo Gracias porque nunca nos has dejado Gracias Dios Gracias paparito lindo, te quiero Dios Perdóname Si no de ti Si no de ti Por tanto que he sufrido Y por tanto dolor No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Solo quiero Que mis lágrimas froten en medio de tu dolor Yo así te alabaré Fuerte Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Ahora yo quiero que le dé un aplauso a usted al Señor porque Él está con usted Y si alguien quiere decir gloria a Dios puede hacerlo Y si alguien puede moverse un poquito se vale Y si alguien quiere decir gloria a Dios puede moverse un poquito a usted Y si alguien quiere decir gloria a Dios puede moverse un poquito a usted Y si alguien quiere decir gloria a Dios puede moverse un poquito a usted Y si alguien quiere decir gloria a Dios puede moverse un poquito a usted Me deciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continua en mi boca En Jehová se morirá mi alma Lo irá los bailos que se alegrarán En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Yo siento el fuego de Dios Yo siento la gloria de Dios En el altar de Dios Envía tu poder, envía tu poder Señor Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder Señor Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe Señor Contesta mi oración, contesta mi oración, contesta mi oración Señor Contesta mi oración, contesta mi oración, contesta mi oración Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Jesús Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Jesús Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, su nombre es Jesús Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, su nombre es Jesús Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca me olvida su amor En él puedo yo confiar No hay otro Dios como mi Dios No hay otro que pueda hacer las obras Que ha hecho Jesús por mi vida Espíritu de Dios Ayúdame Espíritu de Dios Guíame Espíritu de Dios Maestro Háblame maestro Háblame maestro Háblame maestro Maestro Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te cantaré Yo te adoraré Yo te adoraré En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar Flor y basejo El poder de Dios está a tu lado, hermana Juego de Dios El poder de Dios está a tu lado, hermano Juego de Dios Ministra tu vida Juego de Dios Juego de Dios No tengo aquí Juego de Dios Juego de Dios Solo mi Cristo Mi buen Salvador No tengo aquí Nada en este mundo Solo mi Cristo Mi buen Salvador Música Ahí en el cielo Música Yo tengo una corona Tú tienes una corona Tenemos una corona Música Allá en el cielo Música Yo tengo una corona Tú tienes una corona Tenemos una corona Música Allá cantaremos Allá cantaremos En la nueva Jerusalén Allá cantaremos Allá cantaremos Allá cantaremos En la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor En la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor En la nueva Perú se ve Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo siento su poder Yo siento su poder Yo siento su poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Yo siento el poder del Espíritu Santo Yo siento el poder del Espíritu Santo Se siente el fuego del Espíritu Santo Se siente el fuego del Espíritu Santo Unción de Dios 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 Recibe la sanidad, recibe liberación Él está a tu lado, Él está a mi lado Él está contigo, Él está conmigo Se asciende el poder de Dios Se asciende el poder de Dios Se asciende el poder de Dios Se rompen las cadenas Estamos en victoria Mi Dios tiene poder Él es poderoso Él es tu ayuda, Él es mi ayuda Él es tu ayuda, Él es mi ayuda Porque nuestro Dios mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Muy pronto viene mi Jesús A levantar sus escogidos Preparate, querido hermano Preparate, querido hermano Allá con Cristo nos veremos Muy pronto viene mi Jesús Muy pronto viene mi Jesús A levantar sus escogidos Preparate, querido hermano 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 Por nada vuelvas atrás Ya nos queda poco tiempo Sobre esta tierra Trabajemos por Jesucristo Tu escalador recibiremos Prepárate, querido hermano Ay, ay, con Cristo nos veremos Trabajemos por Jesucristo Tu escalador recibiremos Prepárate, querido hermano Ay, ay, con Cristo nos veremos Sigue adelante, pastor Cierva de Dios Cantante, evangelista Director de alabanza Líder de oración y de ayuno Sigamos firmes con Cristo Mi Dios no está muerto, no Él vive en mi corazón Su nombre es Cristo Jesús Mi Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto, no De mí se compadeció De tinieblas Él me libró Mi mente me renovó Me renovó Mi mente me renovó Me renovó Mi espíritu vivífico Me renovó Mi alma santificó Me renovó Y Cristo a mí me salvó Música 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 Mi Dios no está muerto, no Él vive en mi corazón Su nombre es Cristo Jesús Mi Rey y mi Jesús Mi Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto, no De mí se compadeció De tinieblas Él me libró Mi mente me renovó Me renovó Me renovó Mi mente me renovó Mi mente me renovó Me renovó Mi espíritu vivífico Me renovó Mi alma santificó Me renovó Mi Cristo a mí me salvó Música 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 Mi Dios no está muerto, no Él vive en mi corazón Él vive en mi corazón Su nombre es Cristo Jesús Mi Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto, no De mí se compadeció De tinieblas Él me libró Mi mente me renovó Me renovó Mi mente me renovó Me renovó Mi espíritu vivífico Mi espíritu vivífico Me renovó Mi alma santificó Me renovó Mi Cristo a mí me salvó Música 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 Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová, que sepa este pueblo que es el Dios que habrá. Yo no sé si tú te sientes libre, completamente libre. Pero desde el día que yo le entregué mi vida a Cristo, Él me hizo libre de toda esclavitud. Por eso le alabo. Elías en el Carmelo se fue a convenciar con todos los profetas que adoraban a mal. Para rescatar un dolor de la iniquidad, venciendo a los profetas en el nombre de Jehová. Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová, que sepa este pueblo que es el Dios que habrá. Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová, que sepa este pueblo que es el Dios que habrá. Mi alma te alaba, oh Dios, gracias por ese gozo incomparable. Amigo querido, acepta a Jesucristo, Él es el único que te puede libertar de toda esclavitud. No importa el lugar donde te encuentras, posiblemente estás triste, desesperada o desesperada. Por los problemas que han estado llegando a tu vida, en este canto yo quiero invitarte A que alabes a Dios juntamente conmigo, no importando el dolor y la desesperación en la que te encuentras. Te adoramos, Señor, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo. Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor. Aleluya, 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 gloria, aleluya, gloria, aleluya. Tú eres santo, Cristo, Tú eres santo, Cristo, Tú eres santo, santo mi Señor. Tú eres digno, sólo Tú eres digno, sólo Tú eres digno de adoración. Me cubra ánimo, no te des por vencida, no te des por vencido mi hermano. Él prometió estar contigo y conmigo en momentos de lucha y de prueba. No detenga tus lágrimas, el Espíritu de Dios está a tu lado, te está tocando, te está tocando. Declara que hay victoria en Cristo Jesús, aunque no tenga fuerzas debes alabarle conmigo. Te adoramos, Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos, Cristo mi Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Gloria a mi Señor. Tú eres santo Cristo tú eres santo Cristo tú eres santo Santo mi Señor Tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno De adoración Espíritu santo Lléname de tu presencia Dame más poder y autoridad Llena Padre bendito de tu presencia A todos aquellos que se sienten débiles A todos los que me escuchan A través de esta grabación Llénalo de tu presencia Abrázalos con tu poder Gracias Señor Gracias Señor Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Adelante siervo de Dios, adelante siervo de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tengo Maravilloso. Con nada. podremos pagamos. Este video. Muchas gracias. Muchas gracias. Este video. lleno de gozo. lleno de gozo. lleno de gozo. Tengo. con gratitud. lo bueno de gozo. En mi corazón. lo bueno de gozo. en mi corazón. lo bueno de gozo. lo bueno de gozo. Porque te lo bueno de gozo. Porque te ha bendecido. Porque te ha levantado. Porque te ha librado de la misma muerte. Porque hoy por hoy te ha puesto en ruta la victoria. Por su misericordia. por su misericordia. por su misericordia y su gran amor. Hay un buen amigo. Y es mi amado Salvador. Y su nombre es Jesús de Nazaret El único amigo que no falla El único amigo que no traiciona jamás Ay, es un buen amigo, mi amado salvador Contaré lo que la he hecho para mí Ay, ando me he perdido, indigno pecado Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda desatar Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mis tristezas, me quita todo el afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Si tú quieres conocer a ese amigo Solo debes abrir tu corazón Él puede cambiar tu vida Puede cambiar tu familia Él puede bendecirte Y darte una salvación Yo sé que Jesucristo Cristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Nación de luz y paz Y el creyente fiel con él A demorar Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me asegura Elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aleluya Aleluya Que lindo es alabarte Jesús No hay gozo más incomparable Que el gozo de tu Espíritu Santo Acepta el amigo Él te ama Aleluya Si Jesucristo No hubiera rescatado mi vida No hubiera rescatado mi vida ¿Dónde estaría hoy? Ese día de mi vida ¿Dónde va a dar hoy? Sin él y sin esperanza En pecado yo vivía En pecado yo vivía Más la mano de mi Cristo Me tocó y salvo yo solo Me ha tocado, sí Me ha tocado Ahora sé que el Salvador Sana, salva Viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Es inexplicable Yo no sé de dónde te rescató a ti mi hermana Yo no sé de dónde te rescató la mano de Dios a ti mi hermana Pero todos estamos hoy donde estaba por mi misericordia Desde que encontré al maestro Desde que he lavado mi ser Nunca dejaré de alabarle Hasta que regrese por mí Me ha tocado, sí Me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Oh, 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 oh El día más desesperante de mi vida Apareció Cristo a mí Y me dijo yo te voy a levantar Hice promesa de hablar de su amor y de sus maravillas Prometí servirle todos los días de mi vida Hasta que él viniera por su iglesia Te alabo Jesús, te alabo Dios Gracias te damos Señor Gracias te damos Espíritu Santo Gracias Padre Por ser esa roca inconmovible Donde podemos tener seguro nuestros pies Gracias Por ser esa roca donde podemos Pasar las tormentas Y librarnos de la tempestad Esa roca donde yo me escondo Esa roca es Jesús No confío en las cosas del mundo Yo confío en Jesús Yo mi fe y esperanza las tengo Fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda Y promete a mi lado estar No hay nada ni nadie en el mundo Quiero que pueda moverme Pues mi vida descansa seguro En la roca está Esa roca Es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostendrá Hermano Hermana que me escuchas A través de la radio Hay una promesa De Dios que no debes olvidar Él dijo Él dijo Yo me voy pero no los dejaré huérfanos Enviaré el Consolador Que es el Espíritu Santo Y Él vendrá hacia ustedes Y os guiará toda verdad No estamos solos mi hermana y hermana Esa roca Esa roca Donde yo me escondí Esa roca Es Jesús No confío En las cosas del mundo Yo confío En Jesús Yo mi fe y esperanza Las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda Y promete a mi lado estar No hay nada No hay nada Ni nadie en el mundo Que pueda moverme Pues mi vida descansa Seguro en la roca está Esa roca Es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre en su mano Me sostendrá Esa roca Esa roca Es mi Cristo Mi fe desvanece Si dejo de verlo A Él Esa roca Es mi Cristo Yo sigo adelante Yo sigo adelante Pues siempre en su mano Me sostendrá Eso Cristo dijo El que está en mis manos No hay valiente Que lo arrebate Mantente siempre firme En la roca que es Cristo Jesús Aleluya Yo sigo adelante Te dé el día Que tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo En el libro de la vida se escribió un nuevo nombre Y ese nombre fue escrito por la misma mano de nuestro Dios Con letras de oro mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Con letras de oro mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Jesucristo le dijo a sus discípulos No maravilléis por las señales y milagros que ven vuestros ojos Alegrados y regocijados Pero si vuestro nombre está escrito en el libro de la vida Con letras de oro mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Con letras de oro mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador El que perseverare hasta el fin Este será salvo Hermano y hermana Muy pronto seremos llamados Por medio de esa lista que está en las manos de nuestro mismo Dios Luchemos hasta el final Gracias a Dios Gracias a Dios Por permitirme Alabar y exaltar tu santo y bendito nombre A través de las alabanzas Jesús Mi Dios yo te amo Hoy te adoro Te alabare Mi Dios yo te amo Hoy te adoro Te alabare Con mis hermanos Hoy te cantamos Hoy con gozo Te alabamos Hay alegría En esta fiesta Tú eres grande y eterno Dios Mi Dios yo te amo Mi Dios yo te amo Hoy te adoro Te alabare Mi Dios yo te amo Hoy te adoro Te alabare Con mis hermanos Hoy te cantamos Hoy con gozo Te alabamos Hay alegría En esta fiesta Tú eres grande y eterno Dios Mi Dios yo te amo Hoy te adoro Te alabare Mi Dios yo te amo Mi Dios yo te amo Hoy te adoro Te alabare Yo no sé Yo no sé si tú puedes sentir Ese gozo maravilloso Que su Espíritu Santo Hace sentir en nuestra vida Si tú puedes sentir ese gozo Únete conmigo Y alabale con todo tu corazón Mi Dios yo te amo Hoy te adoro Te alabare Mi Dios yo te amo Hoy te adoro Te alabare Con mis hermanos Hoy te cantamos Hoy con gozo Te alabamos Hay alegría En esta fiesta Tú eres grande y eterno Dios Mi Dios yo te amo Hoy te adoro Te alabare Mi Dios yo te amo Hoy te adoro Te alabare Con mis hermanos Hoy te cantamos Hoy con gozo Te alabamos Hay alegría Te adoro Te adoro mi Rey Te adoro mi amor Te adoro mi amor Te adoro mi amor Te adoro mi amor Que te da acción de gracias a Dios por todas las bendiciones Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias por tu divino amor Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias por tu divino amor Quiero darte las gracias, gracias, gracias Quiero darte las gracias por tu divino amor Amigo querido, amiga querida Si tú quieres tener esa paz verdadera Y quieres gozar de ese gozo que nosotros cristianos podemos gozar Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias por tu divino amor Quiero darte las gracias por tu divino amor Quiero darte las gracias por tu divino amor Con este canto queremos agradecerte Por todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestra vida Sobre la familia presente este día especial Gracias por la salud y por todas las bendiciones Que viva Cristo Que viva el Rey de Reyes Que viva el Señor de señores El único que sí puede dar paz verdadera Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán Si no se acercan a Jesús No la encontrarán Si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No la encontrarán Si no se acercan a Jesús No la encontrarán Si no se acercan a Jesús Mi pa' yo le doy Mi pa' yo le doy Mi pa' yo le doy Y yo no se la doy Como el mundo se la da Antes yo buscaba la felicidad Y no la encontraba en ningún lugar Hasta que a Jesús Le entregué mi corazón 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 Invita a Cristo Invita a Cristo en tu matrimonio Mi amigo Invita a Cristo en tu empresa Mi amiga Jesucristo Es el único amigo fiel Día que yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Música Para recompensar a cada uno Según cual haya sido su obra Música Y Jesús Viene pronto en las nubes Música Para llevar a su fiel prometida Música Alistán Ella siente que sube Música Como la esposa De Cristo escogida Música Alistán Ella siente que sube Música Música Como la esposa De Cristo escogida Música Y volará En las nubes Cantando amor Música Y los ejércitos del cielo Escuchando Música Música Saldrán a ver Los que están esperando Música Para escuchar más de cerca su canto Música Saldrán a ver Los que están esperando Música 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 Cuando estés en la puerta del cielo Bienvenida le dará el Padre Eterno Ella verá cara a cara y sin velo El Nostro Santo de su Padre Pueblo Ella verá cara a cara y sin velo El Nostro Santo de su Padre Pueblo Y volará en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo luchando Saldrán a ver los que están esperando Para escuchar una vez cerca su canto Saldrán a ver los que están esperando Para escuchar una vez cerca su canto Como un relámpago que sale del oriente Y se muestra hasta el occidente Así será la avenida delito del hombre Mantente firme mi hermana Mantente firme mi hermana Porque pronto estaremos con Cristo